Mani, pero si a eso no vamos. La para soy yo en mujeres, bro. Entonces tú eres Mablo. Claro. A que no le quites el guasa a la vecinita. A esa? A esa, mírala. A eso sí, esa me gusta, mami. Y de palabra produce. Hey, vecinita, ¿cómo le amanece? ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Pero, ¿y por qué tan agentá? Lo que pasa es que con tipo loco no me gusta hablar. O sea, que no soy un loco si tú me acabas de hablar. No sé cómo tú vayas a reaccionar. Tengo un nudo en la garganta. No sé por dónde empezar. El problema no eres tú, así que no lo cojas mal. Pero lamentablemente tú tienes que terminar.